De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido ¿Y quién iba a imaginar que lo matara un amigo? Alegre estaba en mi tóter se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado le hacía señas al anón Y a veces quería besarte como si estuviera sola Ay, Dios mío, hoy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se avienta un grito que se oye en el rancho entero A mi la mera que me cuadra la quiero Porque la quiero Si alguno se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron una balazo Se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no va a seguir Pero por poco y le toca Pero perdió la vida Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Luna no va a seguir Y así acaba siempre el hombre Si alguno se hace Esostenible Acá la vuelta Ven Rey Y así va Se bendiga Ni en el hombre Él Min Claro Montreal ¿Beast